Agradezco su participación desde los diferentes puntos del país y aplaudo la intervención del ponente del día de hoy, quien con años de investigación, experiencia y capacidad, presentará el tema de manera interesante y dinámica. Finalmente, los insta a seguir utilizando las tecnologías de la investigación a través de los múltiples servicios de telemedicina que brinda el CENATE, en beneficio de la salud de todos los peruanos. Gracias. Muy buenos días, vengan todos. Los saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Les damos la bienvenida a esta primera sesión de telecapacitaciones de hoy, 18 de agosto de 2022. Primero, queremos ofrecerles las disculpas del caso por el retraso que hemos tenido, por cuestiones técnicas. Hemos tenido que demorar un poco el inicio de esta presentación, pero bueno, ya la hemos superado y rápidamente vamos a iniciar. Tenemos la participación de la doctora Betsy Carpio Menaud, especialista en oftalmología del CENATE, que hoy nos va a hablar acerca de la rosácea ocular. Bien, doctora Carpio, adelante por favor, buenos días. Muy buenos días. Les agradezco la participación y las disculpas del caso por la demora. El día de hoy vamos a compartir un tema que probablemente no sea muy conocido, o de pronto lo conocemos, pero desde el punto de vista térmico. Vamos a tratar de... Disculpenme un momento. De compartir datos muy importantes acerca de esta patología. Diría yo que esta es la representación de un manejo conjunto. El servicio de dermatología y oftalmología para poder llegar a un tratamiento exitoso deben compartir todo el conocimiento sobre esta patología y brindar un tratamiento, valga la redundancia, conjunto. Si eso no se da, no es posible llegar a un buen término. Bien, de manera general hablaremos o diremos que la rosácea es una condición dermatológica inflamatoria y de carácter crónico. Caracterizada por un eritema, hay telangiectasias, vasos muy pequeñitos, pústulas, y en un 58% se asocia con enfermedad ocular. Algo también importante resaltar es que no necesariamente el paciente tiene que tener rosácea a nivel de piel para tener manifestación ocular. Un 15% de los pacientes, y este dato es de pacientes adultos, precede a la enfermedad cutánea. En los niños es aún mayor, incluso hasta un 65% en algunas series nos indica que puede el niño estar presentando problemas oculares propios de una rosácea ocular sin ninguna manifestación a nivel de piel. En cuanto a datos epidemiológicos, la prevalencia a nivel mundial es de 5.46%, esto como mencioné, en población adulta. Generalmente el diagnóstico se va a dar en personas mayores de 30 años. También hay un pico o un aumento de esta incidencia a nivel de los 49, 50 años, y como a cápite extra, en los niños menores de 12 años también puede haber esta patología. Cuando hablamos de población adulta, diremos que es más frecuente en mujeres. Incluso un 0.4 a 1% de la población puede padecer rosácea ocular. Pero si hacemos una diferencia con los niños, no hay distinción en cuanto a género. Es igual tanto en varones como en mujeres. En cuanto a la fisiopatología, en diferentes series se ha visto que a nivel de la lágrima de los pacientes con rosácea se encuentran marcadores proinflamatorios. Principalmente interleuquina 1, colagenasa 2, metaloproteinasa 9. Esta última vale la pena mencionarla debido a que la cantidad de la misma hace que el paciente tenga mayor predisposición a perforaciones corneales. Adelgaza la córnea llevando ya en estadios finales a una ruptura de la misma. También tiene un carácter neurovascular. Es el causante del flashing facial, del eritema que presenta el paciente, de las pequeñas telangiectasias, estos pequeños vasos. Y esto está directamente relacionado con el hábito del paciente. Es decir, ¿qué puede desencadenar esto? El que el paciente tenga hábitos donde la comida que ingiera sea demasiado picante, que se exponga a radiación ultravioleta, que haya temperaturas extremas, tanto el calor como el frío, incluso bebidas alcohólicas como mencionaremos posteriormente. Y esto también está incluido en los factores de riesgo ambientales. El uso de vitamina B6, B12, sobre los niveles permitidos también puede alterar o exacerbar estos síntomas. Una vez más mencionamos la radiación ultravioleta. Esto va a alterar tanto la piel como la superficie ocular. Y la alimentación es sumamente importante. Como mencioné, el tipo de comida que ingerimos, las bebidas calientes. El paciente no puede ingerir bebidas alcohólicas. Tampoco puede estar sometido a niveles de estrés. Los cosméticos que utilice deben ser obviamente autorizados por su dermatólogo. Y una vez más, las temperaturas extremas a las que se puede exponer. Esto gira tanto para la rosacea ocular como para la derma. En cuanto a los microorganismos y esto en cuanto a las blefaritis. Esta patología se asocia mucho con blefaritis. Esta es una blefaritis anterior. Como vemos acá, pequeños collaretes. Donde estos microorganismos, el demodex foliculorum, se puede posicionar permitiendo que no haya un buen funcionamiento de unas glándulas que se encuentran también en esa zona. Que son las glándulas de meibonio. Cuya secreción permite una mayor permanencia de la lágrima. Otros microorganismos también asociados son Helicobacter pylori, Staphylococcus epidermidis, pero en menor cuantía. El principal es el demodex foliculorum. En cuanto a las características clínicas, se vio que puede haber cambios faciales, hasta en un 53%. En cuanto a la coexistencia de alteraciones a nivel dérmico y ocular, hasta en un 27%. Y solo ocular, 20%. Y una vez más, repito, en los niños, esta serie o este porcentaje es mucho mayor. En cuanto a la clasificación, bien, estas tres partes, obviamente, las va a desarrollar mucho mejor el área de dermatología. Es una eritematotelangieptásica, una pápulo fustular y una rosacea enfimatosa. Alteraciones que se dan a nivel de la nariz y generalmente son varones y mayores de 50 años. En lo que corresponde a mi área es la rosacea ocular, caracterizada por eritemas, es decir, el ojo está rojo, puede haber prurito, un escosor constante, lagrimeo. Y son pacientes, y en los niños, tienen orzuelos a repetición. Incluso algunos de ellos pueden cursar con chalacio. Los síntomas son, como mencioné, la irritación ocular, puede haber también fotofobia, es decir, una dificultad o molestia cuando se expone a la radiación solar. Hay disminución de agudeza visual. Esta parte sí hay que resaltarla, enfatizarla. ¿Por qué? Porque no es solo que el paciente curse con el eritema, el ojo rojo o el parpadeo constante, sino que todas estas alteraciones van a llevar a que la córnea, que es una estructura que debe permanecer transparente, empiece a crecer los vasos de nueva formación. Si esos vasos llegan a crecer sobre la superficie corneal, esta estructura que era transparente ahora se va a tornar blanquecina. En el momento en que eso suceda, la estructura pierde transparencia y por lo tanto la luz ya no va a ingresar correctamente. Otra alteración que se sucede a nivel palpebral, empieza a tener una pérdida de pestañas, crecen vasos en el borde palpebral, si pueden ver, pequeñas telangiectasias. Y tenemos como pequeñas posas donde las glándulas de meibonio se han perdido. A mayor pérdida de glándulas de meibonio, menor permanencia de la película lagrimal. Es por eso que estos pacientes cursan también con ojo seco de tipo evaporativo. Este tipo de ojo seco se da por esta pérdida de las glándulas y es posible evidenciar qué grado de lesión tenemos haciendo una meibografía, es decir, corroborando cómo se encuentra la función de estas glándulas. También el estudio de la película lagrimal, cuánto de acidez tenemos. Otra es el cuánto de permanencia hay de la lágrima, es decir, si es menor de 10 segundos. O se utiliza también un colorante o un medio de tinción que se llama fluorescina, la cual nos va a permitir ver si el epitelio, que es la primera capa de la córnea, se ha lesionado, cuánta lesión hay de la misma y en base a eso podemos pautar un tratamiento. Aquí ya vemos lesiones mucho más severas. Al inicio podemos ver solo eritema. Después estos vasos, estas lesiones de aquí como collaretes alrededor de la córnea, no deberían estar. La córnea, su naturaleza es avascular. Por lo tanto, esa característica le permite ser clara. En el momento en que empiezan a crecer los vasos sobre la superficie, esta córnea se va a tornar opaca. Predispone también a que haya zonas de adelgazamiento, ulceraciones. Y en el tiempo, si esto no recibe tratamiento, veremos adelgazamientos mayores y posterior perforación del globo ocular. Si bien esto se da en personas adultas, todos estos signos son mucho más severos en pacientes más jóvenes, en pacientes pediátricos. Si ustedes tienen algún niño en casa que está cursando con ojo rojo constante, prurito, escosor a nivel palpebral, tiene chalación o suelos a repetición, tiene que pasar una evaluación. Tenemos dentro de las principales patologías a descartar es que no estemos frente a una rosacea ocular. Y en cuanto al tratamiento, decimos que tenemos medidas conservadoras. Lo primero es la higiene palpebral es básica. Así como nos lavamos el rostro, el párpado se tiene que limpiar. Existen medicamentos ya dados. Estos, los que vemos en pantalla, tienen una característica, contienen aceite de árbol de té. Se ha visto que es muy útil cuando queremos erradicar demodex, que vemos que tiene una mayor incidencia en pacientes que padecen rosacea ocular. Otra forma de la limpieza palpebral es poniendo un vaso de agua tibia, ponemos cinco gotas de un shampoo para bebé y con ello podemos hacer una limpieza a nivel palpebral, como vemos en la figura. Otra parte muy importante es, mientras estamos cursando con esta patología, no se puede utilizar una misma toalla. Es decir, cuando realizamos nuestra limpieza palpebral, nuestro lavado de rostro, en la mañana y en la noche, tenemos que secarnos con una toalla de papel que podamos descartar. evitar compartir maquillaje y si hemos estado utilizando estos productos mientras se ha estado con un cuadro infeccioso, lo correcto es descartarlos. Otra medida importante, como vimos, hay pérdida de glándulas de meibonio, por lo tanto lleva un ojo seco secundario, un ojo seco evaporativo y debemos utilizar lágrimas artificiales. Se tienen diferentes tipos de lágrimas, cada una de ellas tiene una densidad diferente. ¿Quién va a elegir el tipo de densidad que usted debe usar? Es su ophthalmólogo, después de que haga los estudios que mencionamos previamente. Ello nos va a permitir saber cuánta alteración de la glándula tenemos, qué grado de alteración de las glándulas, en qué grado de alteración de las glándulas nos encontramos, para poder dar un tratamiento adecuado. No es solo... Digamos que esta es la primera etapa, lágrimas artificiales. También se asocian, dependiendo de la severidad de la patología, agentes como ciclosporinas, tenemos el uso de corticoides, se puede utilizar fluorometalona, incluso podemos usar prednisolona. Ahora, el usar o no retinoides va a depender también de la alteración de la superficie. ¿Qué quiero decir con ello? Que no todo paciente tiene un mismo tratamiento. Importa en qué momento encontramos esta patología y cuánto de daño ya ha ocasionado. Si el daño es... Si la patología ha cursado con mucho tiempo sin tratamiento y ya tenemos alteraciones corneales, incluso algunos pacientes pueden ir a trasplantes corneales. Pero aquí radica la importancia de identificar a tiempo. Un trasplante corneal por esta patología tiene un alto chance de rechazo. ¿Por qué? Porque hay vasos. ¿Qué permite que un trasplante corneal sea exitoso? La ausencia de vasculatura. Cuando ésta está presente, como en esta patología, la posibilidad de éxito del trasplante es menor. Bueno, y por último, los agentes sistémicos. Tenemos estos medicamentos que son antibióticos orales, pero recuérdese que no los usamos por su acción contra las bacterias propiamente, sino que tiene una alteración a nivel... Tiene, perdón, una función a nivel de las metablocroteinazas, como conversamos previamente, y por último, que nos ayuda a mejorar la superficie corneal, evitar también perforaciones. Los tratamientos son de larga data. Se cuenta en el mercado con el más usado, que es doxiciclina, de 100 miligramos, pero se tiene también dosis alternativas. Hay productos de 40 miligramos que tienen una mejor eficacia. Ahora, sobre los ácidos grasos, definitivamente, si vemos un paciente con una rosácea de moderada severa, tenemos que usarla. ¿Por qué? Nos va a ayudar en el déficit de la película lagrimal, en mejorar esa disfunción de glándulas de meibonio, que son muy importantes y ampliamente dañadas por esta patología. Los retinoides también van a mejorar las queratitis a las que predispone esta patología. ¿Por qué se suceden? Debido a que no hay una buena permanencia en la película lagrimal, el tejido de recubrimiento, la primera capa de la córnea, empieza a caer. Y como no tiene un buen periodo de recambio, estas van a ir, van a lesionar la córnea, incluso generar, si es, como ya no está el tejido de recubrimiento, empieza a generar daño en las otras capas que no tienen capacidad de regeneración. En cuanto a los esteroides o antiinflamatorios esteroideos, se puede llegar a usar incluso predmisona vía oral. Antes de ello, usamos en gotas tópico, fluorometalona, podemos asociarlas también con ciclosporina. Todo ello nos permite mejorar la superficie y evitar de que el paciente vaya a un probable trasplante corneal. Bien, la exposición realmente ha sido breve, pero espero haber podido compartirles esta patología, que tal vez no es muy conocida o pensamos solo que tiene una repercusión a nivel de piel y vemos en consulta frecuentemente pacientes que vienen con ojos rojos o con conjuntivitis a repetición e ignoran que el suspender su tratamiento dado por dermatología tiene implicancia también a nivel ocular. Entonces, una vez más, el tratamiento que oftalmología pueda dar para la superficie ocular va a ser exitoso en la medida que el paciente cumpla también las indicaciones que brinda la especialidad de dermatología. si tienen alguna duda o algo en lo que podamos ampliar con gusto contestaré cada una de sus interrogantes. Muchas gracias, doctora. Vamos a invitar entonces al público a que participe activamente de la telecapacitación por sus preguntas. A partir de este momento puede formularlas en el chat o también a través de los micrófonos. La rosacea es... Perdónenme, voy a contestar la interrogante de Tania, muy buenos días, me menciona cómo prevenir este problema. La rosacea se controla. Es una patología como mencionamos crónica. ¿Cómo lo prevenimos? Utilizando el tratamiento que nos instaure. Así como la primera visita que van a tener con su dermatólogo para que pueda pautarles un tratamiento útil para el estadio en el que se encuentre, es igual que tienen que visitar a su oftalmólogo para que podamos ya empezar a dar un tratamiento que evite daño a nivel de supermercimiento. La diferencia de conjuntivitis y rosacea ocular. La rosacea ocular no tratada al alterar severamente la película lagrimal va a predisponer a hacer cuadros infecciosos. Eso hay que tomar en cuenta. Es decir, si yo tengo rosacea ocular, puedo hacer conjuntivitis. la hemorragia de la conjuntiva la hemorragia de la conjuntiva es un cuadro muy aislado a esta patología. Recuérdese que las hemorragias conjuntivales se dan generalmente por picos de presión arterial, pacientes con hipertensión no controlada, puede ser también por cargar objetos pesados, toda la maniobra de valsalva puede repercutir, pero estas lesiones son circunscritas, es decir, se generan en un solo lugar, puede los siete primeros días cambiar de coloración, ir de rojo a colores un poco amarillos hasta desaparecer. No genera prurito, no tiene repercusión a nivel de superficie corneal. En cuanto a qué especialista es más indicado para la patología, pues como mencioné en múltiples veces durante esta charla porque me gusta o me gustaría que quede claro, esta patología la manejan dos personas, dermatología y oftalmología. Dermatología obviamente por las lesiones que tenemos a nivel de piel y oftalmología por la repercusión que tenemos a nivel de glándulas y de superficie corneal. una vez más el uso de omega para que nosotros podamos dar este medicamento uno, tenemos que ver con nuestro perfil lipídico, dos, no todo paciente que tiene rosácea y aíslemos rosácea ocular tiene que tomar omega, no es así. el paciente tiene que pasar una evaluación para que veamos el grado del daño en el que nos encontramos para ver si amedita o no el uso. La causa en niños de presentar rosácea una vez más así como no es una enfermedad infecciosa puede darse podemos tener predisposición a hacerla pero la característica en los niños es que pueden no tener lesiones a nivel dérmico solo presentarlas a nivel ocular. Bueno, esta pregunta es realmente interesante. Me indican una persona con rosácea ocular estaría contraindicada a usar lentes de contacto desde luego porque el lente de contacto y más un lente de contacto blando va a cogerlo poco de película lagrimal que pueda tener el paciente y va a permitir que haya una mayor sequedad a nivel ocular. Dos, si vemos que estos pacientes tienen mayor predisposición a hacer problemas infecciosos el uso de un lente de contacto puede predisponer a lesiones mayores a nivel porneal. Bien, doctora, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado esta mañana y por la disposición de contestar cada una de las preguntas que el público ha ido dejando en el chat y agradecido por ello todos los conocimientos compartidos en la sala de telecapacitación. Gracias también a las más de 100 personas que estuvieron siguiéndonos y atentas a la presentación que la doctora Carpio nos ha brindado esta mañana. Doctora, tal vez unas palabras finales antes de llegar por terminar a la telecapacitación. Les agradezco que hayan permanecido atentos a la exposición y desde luego si han visto identificado alguno de los signos o síntomas que hemos podido relatar, traten por favor de acudir con su oftalmólogo y con su dermatólogo para evitar repercusiones a futuro. Nuevamente agradecemos entonces la presentación y el tiempo que nos brindó la doctora Betsy Carpio esta mañana quien es especialista en oftalmología del CENATE y nos habló acerca de la rosacea popular. Muchas gracias por su atención no queremos terminar sin antes invitarlos a que continúen capacitándose con nosotros en las sesiones que hemos programado para esta para esta tarde. En el marco de la semana universitaria tenemos a las dos de la tarde el tema cambios fisiológicos del embarazo a cargo de la doctora Silvia Díaz García médico general del CENATE y a las tres de la tarde análisis de gases arteriales a cargo de la doctora Magali Mayorga Reynoso y también del CENATE los esperamos están realmente invitados buenos días a todos gracias